La gloria de su nombre Poner gloria en su alabanza Decir cuán grandes son sus obras Alabar a Dios con alegría toda la tierra Cantar la gloria de su nombre Poner gloria en su alabanza Y decir cuán grandes son sus obras Toda la tierra te adorará Toda la tierra canta tu nombre Toda la tierra te adorará Toda la tierra canta tu nombre Toda la tierra te adora Señor Toda la tierra canta tu nombre Y toda la tierra te adorará Toda la tierra canta tu nombre Señor tú me hiciste libre para alabarte Señor tú me hiciste libre para cantarte 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 Por eso yo, yo te alabaré Por eso yo, yo te cantaré Por eso yo, yo te alabaré Por eso yo, yo te cantaré ¡Pero qué rico! Toda la tierra te adora Señor Toda la tierra canta tu nombre Toda la tierra te adora Señor Toda la tierra te adora Señor Y canta tu nombre Toda la tierra te adora Señor Toda la tierra canta tu nombre Toda la tierra te adora Señor Toda la tierra canta tu nombre Toda la tierra canta tu nombre Gracias por ver el video.